Hola amigos de Facebook, yo soy Mamá Noela, aquí desde Hembras que se respetan. ¿Tienen algún pedido ahora de regalo de Navidad? Pues ¿qué esperan? Mándenme un mensajito para leerlo y ver si se han portado bien o se han portado mal. Y aquí yo se los envío. ¡Un besito! ¡Feliz Navidad!